¡Hola! Mi querida familia, ya estamos aquí otra vez en una nueva entrega de este vuestro canal. Si no os habéis suscrito todavía pero estáis buscando un canal donde prime el buen rollo, el respeto, el animarse unos a otros, el aconsejarse con todo el cariño del mundo, cero crítica, cero grosería, este sin duda es tu sitio. Seas chico, seas chica, seas más jovencillo, o sea, una o un vega Sicilia como nosotros, que somos los que vamos, pues eso, creciendo y cumpliendo años, ganando en valor, ya te digo, este es tu sitio. Y si te gusta el contenido de este canal y quieres apoyar su crecimiento, pues ya sabes lo que tienes que hacer, recomendadlo y compartidlo con todo el cariño del mundo, igual que yo hago cuando creo vuestro contenido. Y hablando de contenido, vuestros deseos son órdenes. Hace un par de semanas, bueno, quizá más, en el feed de Instagram publiqué un look monocromático y mi comentario era que no va pasando el tiempo y eso es una de las cosas buenas de ser vega Sicilia, te vas conociendo más, si le prestas un poquito de atención y dedicas un poco de tiempo a ver, mira, las fotos tuyas mismas de donde te ves más favorecida y haces una pequeña selección, pues te empiezas a dar cuenta de cosas que antes te pasaban inadvertidas, como por ejemplo, oye, pues mira, resulta que cuando voy vestida de verde oliva, por ejemplo, me veo más mona, me veo mejor, mira, qué triste se me ve la cara vestida de negro, o oye, qué delgada me hacen los pantalones de campana, por un suponer. Y es que poco a poco vamos conociéndonos, como os digo, y vamos dándonos cuenta de cuáles son las prendas, los patrones, los colores que nos definen, qué nos identifican y sobre todo con los que nos vemos más cómodos y más favorecidos. Y yo os comentaba en esa foto de Instagram que uno de los looks con los que quizá he tardado tiempo en darme cuenta, pero con los que más yo me siento son con los looks monocromáticos, es decir, cuando utilizamos el mismo color de arriba hasta abajo, aunque sean distintas tonalidades dentro de un mismo color. Eso lo vamos a ver ahora. Y os preguntaba si os parecían sosos o todo lo contrario y si os apetecía un vídeo al respecto. La opinión fue unánime. Muchas de vosotras también erais pro look monocromático y algunas de vosotras también me dijisteis que os parecían excesivamente sosos y aburridos. Que es muy respetable la opinión de todo el mundo, porque ya os digo que en mi canal y en mi cuenta de Instagram, si algo os define es el respeto, la educación, el cariño y el saber estar, digáis lo que digáis, por lo menos hasta la fecha. Y me pedíais eso, sí que fue unánime el vídeo. Entonces vamos a intentar dar una serie de tips para que cuando vistamos de una forma monocromática no rayemos ni caigamos en la sosed ni en el aburrimiento. Que todo es posible en el mundo de la moda. ¿Vamos allá? Pues si te interesa el tema, no te bañas. El primer tip para no caer en el aburrimiento cuando vamos vestidas de un solo color es algo que ya muchas de vosotras sabéis o por lo menos os suena. De hecho apareció muchísimo en los comentarios de ese post en Instagram y era apostar por los accesorios únicos. Accesorios un poquito extravagantes, un poquito llamativos, que quizás no podamos ponernos con otro tipo de looks o lo veamos excesivamente recargado, pero que van que ni pintados cuando utilizamos un look monocromático. Sobre todo si nuestro look monocromático no es de un color ácido, estridente y saturado, sino que es de un color pues generalmente básico, neutro, tipos beige, arena, un gris marengo, un azul marino. Da perfectamente juego para todos esos bolsos, zapatos, cinturones, que son como muy llamativos ya sea en el modelo, en el patronaje o en la horma o bien porque son una combinación de colores variados que nos ha encantado ese bolso pero luego nunca sabemos con qué ponernoslo o digamos lo mismo de los zapatos. Así que en el look monocromático tenemos la solución perfecta para poder lucir esos complementos que o bien no nos atrevemos con otros o bien nos da la sensación de que recarga mucho el look y nos da la apariencia de un arbolillo de navidad. El segundo tip es añadir un color acento y diréis ¿qué es un color acento? Pues bueno, un color acento es un color que no predomina bien en una decoración, bien en un look, vamos a olvidarnos de la decoración porque no estamos hablando de interiorismo, estamos hablando de estilismo en el vestir. Entonces el color acento es un color que precisamente actúa como eso, como golpe de atención, atrae la vista pero no llama la atención lo suficiente como para poder decir voy vestida de este color, ¿vale? Porque está dosificado en pequeños toques muy inteligentes. El tip del toque de color va muy muy bien a muchas de vosotras que me habéis comentado que sois adictas al negro. Esto especialmente salió cuando hice el vídeo de ideas para vestir de blanco, pues muchas de vosotras me dijisteis que os había encantado el look, que tomabais nota de todos los patrones, las prendas de las que había hablado pero que la ibais a pasar justo al lado contrario, es decir, ibais a buscar el equivalente en negro porque erais adictas al negro. Pues bien, si sois de las que siempre vais vestidas o bien de negro, de azul marino o de blanco, da igual. Es muy bonito y queda muy chic dar un toque de color inesperado, uno solo. Generalmente las grandes celebrities como Victoria Beckham, que es una reina del monocolor, reina del monocromo, lo lleva en los zapatos y se arriesga con colores tan llamativos como un verde flúor o un verde menta o un azul ultramar o un rojo como muy llamativo, muy vermellón, muy fosforescente. Es decir, podéis abusar si el resto del look va en el mismo color. También podemos, en lugar de poner ese toque de acento en el zapato, podemos utilizarlo en los bolsos o en un tocado o incluso, fijaros, en la bisutería. El tercer tip que os doy para salir del aburrimiento yendo vestida de monocromo es jugar con varios tonos, a ser posible no más de dos, del mismo color. Es decir, podemos ir vestidas de rojo, pero utilizar un rojo para la parte superior y un rojo diferente para la parte inferior, para nuestra falda o nuestro pantalón. Con eso vamos a conseguir darle movilidad y darle visualmente volumen, sí, volumen al ir cambiando las tonalidades dentro de una misma gama de color, pero al ojo le va a dar la impresión de que tenemos como volumen, de que no es un look plano, aburrido, soso y, de verdad os lo digo, os va a funcionar muy bien. Y me hace mucha gracia porque esto es un tip relativamente nuevo en el mundo del estilismo en el vestir, que lo han puesto de moda, pues ya os digo, muchas celebrities adictas al monocromo, como son, por ejemplo, Victoria Beca, que además es una institución en el mundo de la moda, porque, bueno, todos los que nos gusta la moda y tenemos una tendencia en el vestir que no sea excesivamente extravagante, que tire más, pues para lo elegante, chic, sofisticado, siempre la tenemos a ella como icono, porque es que la tía es la pera limonera. Yo cuando se llama yo quiero ser Victoria Beca. Pues esto lo utiliza ella muchísimo y es curioso porque siempre antes, no hace demasiado, siempre que intentábamos vestir de monocromo, nuestra obsesión, casi nunca cumplida, era conseguir casar los colores que fueran iguales. Y si nos poníamos un jersey o una blusa y nos poníamos un pantalón en azul marino, decíamos, ay, es que no es el mismo azul marino, ¿vale? Y eso nos hacía rechazar el look. Pues precisamente ahora eso juega a favor. Ya os digo que le da movilidad, le da frescura y sobre todo le da volumen a un look que de otra forma parecería un poco plano. Cuarto tip y ya nos estamos acercando al final. Estos son los vídeos que a mí me gusta, que sean ágiles, moviditos, etcétera. ¡Añada usted textura! Sí, sí, juega con las texturas. Las texturas también dan volumen, también dan movimiento y también le dan vida a los looks. Si en lugar de utilizar el mismo tipo de tela, tejido, en la parte de arriba y en la parte de abajo, vamos combinando dentro de un mismo color o dentro de un mismo tono, tejidos completamente diferentes como, no sé, por ejemplo, se me ocurre deciros, un raso con una lana de punto gordo o, por ejemplo, un top lencero, tenga o no encaje con un traje de chaqueta, por ejemplo, de pana o, por ejemplo, un tejido de estos de tweed, de lana, típico de invierno, con algún tejido súper suave, súper femenino como es la seda. Tratad de buscar tejidos que, aparte de ser diferentes, sean aparentemente contradictorios porque eso le va a añadir a vuestro look interés y ese toque de sorpresa que nos espera, lo que le llamamos los estilistas, el toque inesperado, que hace que vuestros looks no solamente sean bonitos y llamativos, sino que sean distintos y personales. Ya sabéis que nosotras, Las Vegas Sicilia, si algo no queremos es estar vestidas igual todas como si fuéramos un rebaño. No, hay que sacar fuera la personalidad que ya a estas alturas más o menos no la conocemos y si no, estamos en pleno trabajamiento en favor de conocerla y entonces lo que queremos es precisamente que esa forma de ser especial nuestra salga a relucir cuando nos vestimos. Y recordad siempre que las prendas, la vestimenta es un lenguaje y que como tal estamos continuamente mandando señales de quiénes somos, de lo que queremos y de cómo vivimos. Así que ya os digo, añadir textura es añadir interés y seguro que si os ponéis a rebuscar en vuestro armario y a organizar las cosas por colores os vais a encontrar mogollón de sorpresas. Y el quinto y último tip de este vídeo es el metalizado. Sí, podéis romper completamente vuestros looks monocromáticos añadiendo accesorios metalizados. Siempre os he dicho muchas veces, si hacéis un recorrido por los vídeos de este canal donde os he hablado de moda, generalmente digo y repito que tengáis muy en cuenta los calzados metalizados. No os centréis solamente en la sandalia de verano, también hay zapatos de invierno, botines muy interesantes en metalizado y actúan como neutros. Siempre os lo he dicho, es lo mismo un botín negro que un botín dorado. Os va a parecer una barbaridad, pero es cierto, combina absolutamente con todo. Los metalizados son un elemento indispensable en nuestro guardarropa que no solamente van a dar brillo y color, sino que van a sacar cualquier look, no solo un look monocromático, pero sobre todo un look monocromático del tedio y de la normalidad. Así que aprovechad todos los accesorios, ya sea en dorado, en plateado, en bronce, en oro rosa, ahora mismo lo metalizado está de moda y eso es bueno porque tenemos mucho donde elegir. Y esto es todo por el vídeo de hoy. Lo difícil no ha sido grabarlo, lo difícil será editarlo porque quiero buscaros unas fotografías más o menos de cada cosa que os voy mencionando para que podáis ver en vivo y en directo pues el resultado de mis consejos y de mis palabras y os sea más fácil aplicarlos. ¡Uy! Se me olvidaba, tengo un sexto tip. Volumen, añade volumen. Una forma muy especial, muy bonita y muy efectiva, muy femenina de sacar el monocromo del aburrimiento es añadir volumen, ¿vale? Me he puesto yo y la he hecho con todos los volantes para enseñarlo y ese tip va y se me escapa. ¡Ay! Añadir volumen en forma de volantes, en forma de ribetes, aplicaciones, alforcitas, pliegues, rizos, un bajo asimétrico, ese tipo de detalles que le dan movimiento en general a la prenda, le dan vida, llenan el look de diferenciación. Así que es otro tip que tenéis que tener en cuenta, aunque se os lo he dicho un poquito más apresuradamente. ¡Hala! ¡Hasta luego! Con estos vídeos lo que quiero es que en cuanto tengáis tiempo, vayáis a vuestro armario, saquéis las cosas, cojáis unas cuantas perchas que estén libres y empecéis a montar conjuntos poniendo en práctica todos estos tips, si desde luego eres de las que te gustan o apuestan por el monocromático. Otra cosa no os puedo decir, con tips o sin tips puede parecer más o menos aburrido, pero de lo que no cabe duda es que el look monocromático es y siempre será un signo claro de elegancia. Y me despido hasta el domingo que viene. Muchísimos besos, cuidaros mucho, os veo durante la semana por Instagram, generalmente en las stories. Tengo mil cosas que contaros, ya sea de mi vida día a día, de trabajo, de consejos, de cosas que voy comprando o descubriendo y que comparto inmediatamente con vosotras. Así que nuestra vida y nuestra interacción por Instagram es brutal, ¿vale? Es brutal. Luego me gusta muchísimo veros aquí como más apaciguados. Nuestros domingos en YouTube son muy especiales. La familia sigue creciendo. Bienvenidos a los nuevos y a las nuevas y a los de siempre que os voy a decir. Ya sabéis que os quiero y os llevo cerquita, cerquita del corazón. Besitos y hasta el domingo que viene.